Quiero hablar un ratito con Mateo Salvato. Mateo, labura conmigo en la radio. Nos conocimos en un laburo juntos. Viniste acá hace, ¿cuánto? ¿Seis meses más o menos? Pues algo así. Más o menos seis meses. Fue un boom escucharlo. Tuvo como seis millones de reproducciones en YouTube. Te pasaron cosas lindas, además, en la vida personal con respecto a este programa, pero me lo contás en la radio a eso. Y la idea que tenemos nosotros es que vale la pena escuchar a Mateo. Porque Mateo siempre me habla a mí de algo que a mí me interesa mucho, que es optimismo fundamentado, optimismo con datos. No solamente por el querer estar mejor, sino porque Mateo y un montón de chicos como Mateo de verdad apuestan por este país, de verdad apuestan por el esfuerzo, de verdad apuestan por el sacrificio y por el mérito. Y quiero escucharte un poco qué sensación tenés de todas estas discusiones, de esta situación tan fea, con tantas muertes, con tanto miedo, con tan pocas vacunas, con tan poco acuerdo. ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, Diego, vos sabés, porque nos conocemos, que a mí me gusta mucho el optimismo fundamentado, basado en información y en datos, no por optimismo per se, pero permitirme desviarme un segundo. Lo que quieras. No quiero repetirme, esa vez que estuvimos acá y ese video que se hizo tan viral, tal vez va a tener alguna similitud, pero traspolado a la realidad o a la coyuntura actual, Israel se está sacando los barbijos en la calle. Nosotros estamos discutiendo el retuit del presidente. ¿Y eso por qué? A una pausa por lo dramático que me parece. Porque hacer política, no con una vacuna, porque no me quiero meter en la palabra vacuna, porque es lo puntual, que igual totalmente, es muy relevante, estamos pasando una situación sanitaria tremenda, con un montón de muertos, muy difícil. Pero hacer política con una vacuna, con la educación y meter esos temas que no pueden ser parte de la grieta, que vos sabés, porque lo hemos hablado muchas veces, que para mí es un invento nefasto, que sirve a un 0,% de la población del país, mientras todo lo demás, el sector privado, la gente a pie, nos revolean de un lado para el otro. Y la verdad, discúlpame que me pongan este tono, a mí me gusta siempre transmitir cosas optimistas, pero ¿cómo se llama este programa, Diego? Ya somos grandes. Ya somos grandes, viejo. Ya no puede ser. Y te lo estoy diciendo yo, que como decía Luis, que le mando una besa grande. Eso es el menos grande de todos. Soy el menos grande y soy un 4 de copa. ¿Quién soy? No soy nadie. Yo no tengo un cargo, no sé gestionar lo público, no tengo ni idea, tengo 22 pirulos, no soy nadie. Y ya somos grandes. No puede ser que politicemos la vida de la gente, que politicemos la educación de los pibes, porque estás hipotecando el país. O sea, no hay beneficio personal que lo justifique de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo viviste el tema de las clases? Porque vos, además de todo esto, además de ser un capo en robótica, además de un montón de cosas, laburás en un colegio, laburás en ORT, laburás con chicos, sos parte del departamento de innovación de una escuela, que la innovación es muy importante como la escuela ORT. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vieron? Sé que en ORT hubo mucho revuelo, mucho movimiento de padres y de alumnos, pidiendo por la presencialidad. Mirá, a mí me parece que a los argentinos lo que nos pasa mucho es que nuestras discusiones las basamos constantemente en ideología y opinión. Yo no voy, primero, porque obviamente no soy experto en la materia, soy el director de innovación de ORT, pero no soy experto ni en educación, ni en temas epidemiológicos. Con lo cual, no puedo aportar variables importantes o relevantes o confiables al respecto de ninguna de las dos. Obviamente yo creo, estoy convencido de que la educación tiene que ser presencial, no porque lo opinen y porque lo crean, sino porque acabamos de escuchar al doctor que decía exactamente que lo dijo él y lo dijo basado en datos, una persona que sabe, no yo, que la presencialidad en las escuelas, en las instituciones educativas, no se traduce en más contagios o un aumento de los contagios en la población general. Entonces, si ese es el dato, ¿cuál es la discusión? Si el dato está fundamentado, es real, existe, se puede contrastar, no puede ser que también, aparte de politizar la salud de la gente y politizar la educación, politicemos datos que son concretos. Vos, para cualquier cosa, yo, si me tengo que encasillar en algún lado, es en el sector privado. Yo tengo una pyme, somos 10 personas, laburamos para ayudar gente con discapacidad, ese es nuestro trabajo, ese es mi espacio. Y vos, gestionando una compañía, yo que soy un piche, acabo de empezar y estoy aprendiendo, gestionás con datos, con data, mirás la data y en base a la data gestionás. Lu. Mateo, ¿qué te pasa, primero, en tu trabajo aúlico? ¿Qué te pasa con un alumno presencial? ¿Y qué te pasa con un alumno que trata de construir colectivamente conocimiento de manera virtual? Entiendo claramente que no es lo mismo. Y vos mencionaste otra cosa recién, que es esta aplicación que es para ayudar a personas con discapacidad. ¿Y qué te pasó cuando el presidente Alberto Fernández dijo que los chicos con discapacidad, era una frase más amplia, no entendían nada, una cosa así dijo. No, mira, bueno, primero por la primer parte, a ver, obviamente nunca es lo mismo la educación virtual que la educación presencial. De vuelta, lo digo desde mi poco expertise en el... Soy docente hace muy poco, ni siquiera Ceci me da el tupé para decir que soy docente, pero doy clase hace poco, mejor dicho. Pero vamos a hacer una salvedad. ORT es, desde mi punto de vista y perspectiva personal, la mejor escuela del planeta. No porque sea la mía, sino porque para mí lo es, pero fuera... Y la de Diego, pero fuera de eso, fuera de eso. Es una escuela con un montón de recursos y un montón de capacidades y una inversión en tecnología e innovación constante hace décadas. Desde mucho antes de que yo naciera, digamos. Una escuela que invierte en temas técnicos, en innovación, en ciencia y tecnología desde hace más de 50 años. Con lo cual, la migración a lo virtual para nosotros fue así. A ORT no le costó nada. El problema de la discusión es, desde mi punto de vista... Como siempre son los chicos más pobres, los que menos recursos tienen. Principalmente, obviamente, quienes menos recursos tienen y el sistema de educación pública que tan postergado está y tan diezmado ha estado durante tanto tiempo en nuestro país. Que es una aberración. De vuelta, la politización de la educación. De todos lados, de vuelta, yo trato siempre de evitar... Siempre se lo digo a Diego en el programa. Invento nefasto de la grieta. Me parece un invento que, de vuelta, no sirve a construir nada. No puede construir nada ni a mediano plazo en un país que necesita largo plazo. O sea, fíjate, y no lo digo por criticarlos a ustedes, porque lo hablamos la otra vez. Hay que hablar de la diaria. No podés no hablar de situaciones complejas como las que suceden en nuestro país. Pero no puede ser que vos cambias de canal, abrís Twitter, abrís Instagram. No hay nada que se refiera a inversión a 20 años, inversión a 10 años. Pensamos en cómo vamos a armar... ¿Qué pasa si hay una epidemia de acá a 50? ¿Vamos armando un ecosistema científico tecnológico que pueda suplir la demanda? No estamos haciendo nada que sea de acá a 10, 15 años. Porque nosotros pensamos constantemente, desde siempre, ¿no? Desde ahora, desde mucho antes de que yo fuera un proyecto, en las próximas elecciones y nunca pensamos en las próximas generaciones. Vos fíjate que todo... Perdón, ¿eh? Cierro con esto. Constantemente, constantemente, la conversación al segundo... No importa qué gobierno, qué gestión, da igual. Otro problema que también tenemos es que no separamos Estado de gobierno. Esa es otra cosa muy grave. Pero, ¿qué gobierno asume? La conversación automática a partir del 11 de diciembre es ¿Qué se hace para ganar la siguiente elección? Todo el tiempo. Todo el tiempo en la vida, en sociedad. Entonces, así no podés construir absolutamente nada. Y eso es hipotecar a los pibes, a las pibas de nuestro país, ergo, a nuestro país, de acá, a muchas décadas para adelante. Yo coincido, Mateo, con eso de que la grieta no nos permite avanzar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que podamos obviarla. Porque vos en un momento decís, bueno, están los datos, fijémonos en los datos. Los datos dicen, como decía recién el doctor, los chicos pueden estar en la escuela y eso no es un problema. Ahora bien, vos decís eso, el gobierno de la ciudad dice eso y el gobierno de la nación dice otra cosa. Total. Entonces, no es que uno quiera ponerse en un lado o del otro de la grieta. Cuando alguien te dice las cosas con datos y el que te responde, te responde sin datos, ya está la grieta. Y yo, si esa es la grieta, estoy del lado del que me da los datos. Entonces, digo, me encantaría que no lo hubiera, porque me encantaría que no hubiera un gobierno que me quiere mandar sin datos. Pero lo hay. No tengo la culpa de que lo haya. Total. Pero hay. Estoy de acuerdo. Entonces, si yo voy a pensar que, bueno, voy a superar la grieta, son todos iguales, hay un problema. Porque, digo, a mí hay un punto en que la grieta me parece interesante para saber dónde nos paramos con respecto al futuro. Yo sobre ese punto estoy muy de acuerdo, Osvaldo, con lo que decís. Sí, pero una salvedad ahí. Y ahora quiero escuchar a Patricia y a Lupe. Estoy totalmente de acuerdo con vos. 100%. A lo que yo voy con la grieta es, vos estás hablando, y con mucha, muy acertado, con mucha razón, sobre la grieta desde el punto de vista político, es decir, de los funcionarios públicos. Lo que yo estoy hablando, lo que yo lo estoy encarnando es la grieta de la gente de a pie, que es la que al final importa. Porque, digamos, al final del día, lo que nosotros nos olvidamos es que la grieta lo que sirve es a convencer constantemente a la población de guerrearse entre sí y de atacarse entre sí al servicio de algo que no le termina sirviendo ni a un lado ni al otro, sino a un lado o al otro de quienes cavan la grieta. Lo que haces, digamos, esto que has saltado ahora en los chats de Mami, que es la nueva red, digamos, que está moviendo la coyuntura política nacional. Digo, si cuando una madre dice, yo quiero llevar a mis chicos a la escuela porque los datos dicen que puedo llevarlo y necesito que el chico esté en la escuela porque ahí aprende, y lo que recibe es un insulto. Digo, la verdad, no es que esa señora se quiera meter en la grieta. Totalmente, ¿viste? Pero es lo que pasa. Digo, si nosotros no vemos que hay una grieta, digo, va a ser muy difícil superarla. Y vos la grieta la superás cuando, digo, la vez pasada habías dado el ejemplo que te había escuchado por televisión de tenemos que pintar el techo o algo así. Sí, lo de la gotera. Vamos a pintar, vamos a arreglar la gotera. Mirá, yo lo puedo hacer, pero si hay un tipo que me está pateando la escalera, no puedo. Es que fue justamente el ejemplo que yo puse. Si estamos todo el tiempo peleándonos entre quién puede tapar la gotera mejor o quién le patea la escalera al otro, no lo vamos a cubrir nunca. El problema es que ahí tenés una dinámica, una coyuntura que no se puede resolver. Digamos, es un acertijo que no podés resolver con la grieta existiendo. ¿Entendés a lo que voy a decir? La verdad que está buenísimo. Yo no tengo la respuesta por algo, no soy presidente.